Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike, aquí estamos En el quirófano Esperando a que a Trollino le haga una cirugía plástica Tienes que estar escondidos, también nos quiere operar A nosotros, pero somos demasiado severos y guapos Música Música Crack Que no, que no soy yo Como que no Que te creas Que las perras no crecen en las plantas, como voy a ser yo Que ching, que eres tú Que salgas de ahí Cállate que el doctor me quiere operar también Uy por diento Que hermoso Venga vamonos que tengo ganas de llegar a casa ya Pero que nos ha enterrado el doctor malvado Que no nos deja salir Porque dice que raptor es demasiado feo y hasta que no se opere no nos deja salir Pero raptor eso es un insulto para la planta como puedes decirte que eres una planta con lo feo que eres Espérate Me estás llevando feo Si hasta te obligan a llevar más cariño por la calle Antes de coronavírus Ahora soy 50% menos feo Que no pelen Que los dos son feos ¡Eh! ¡Pero drol! Me rompes el corazón Que tu ahora seas kawaii talloso pero no significa que los demás seamos feos Pues opérate ¡No! Pues vámonos entonces Vamos a descapar de aquí ¡Ya! ¡NOS CAMPEOS ESTÁ EL LUGAR ROMPE LA VENTALA! ¡SPIKES! ¡BUSCA LA FUERMA! ¡Pero que no nos dejan porque raptor es muy feo! ¡Pero que no nos dejan porque raptor es muy feo! ¡Hay que hay una llena! ¡Agárrala tu! Mientras nosotros distraemos ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Distrále! 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 Por aquí la ha abierto, vamos, vamos a avanzar, avanzar Vamos a entrar a él Cuidado, no piséis el dentrífico El dentrífico hace que A mí no me gusta cepillarme los dientes Prefiero tenerlo sucio Póntelo, póntelo en la cara, Mike, así va a estar mucho más guapo No, que muestra dinero y no me dejas Que la cirugía plástica Mira, mira, mira Para hacer cirugías aquí a la gente le quitan los dientes A mí me han quitado mis dientes Te lo has quedado chimuelo Te han puesto una dictadura como a los abuelos Yo quiero mi dientes Así das besos suaves Oye, yo siempre beso suaves Quiero probar eso No, 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 es verdad, primero hay que escapar Primero hay que escapar A ver, por aquí Yo quiero que te operen ¿Cómo puedes ser tan cruel, Trolli? Que yo me gusta ser natural, ¿vale? Pero es que para que estés más guapo Y te parezca más un perro Ahora no parece un perro Oye, ¿alguien se conoce del hospital? No sé, solamente te estoy siguiendo Creo que... Yo... ¿Por qué me seguís a mí? Que soy el perro Yo es que he pasado por aquí Pero llevaba un poco de anestesia Ya me estaba quedando dormido ¿No te acuerdas absolutamente de nada? ¿Quién es Anastasia? No mucho ¿Anastasia? ¿Qué? Creo... Mira, mira, me acuerdo de algo De Anastasia se está acordando Creo que era por aquí Era por aquí ¿Tú sabes quién es Anastasia? No No, igual se operó por Anastasia, ¿sabes? Nunca fue por nosotros Oye, ¿qué ha pasado? Sí, Anastasia 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 Desde que eres kawaii Tienes muchas amigas, ¿eh? Anastasia 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 Te presento a mi amigo Anastasia Anastasia Pero ya quiero salir de aquí ¡Me voy! ¿Por aquí? ¿Qué pasa? ¿Este es malo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te pillo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tiene mucha carie ese cepillo! ¡Lo cepillaron el Anastasia! ¡Sí, sí, sí! Hay que decir bien Los cepillos son para cada cosa A ver, si algo he aprendido siendo amigo de Rator Es que los rojos mata Así que vamos a ir Vamos a ponerle el verde es vida El verde... No ¿Ves? El rojo mata Lo dije El rojo mata El rosa Ya estoy Me muerto Buenamente Pobrecito El rojo tenía caries de raza No os dejéis desarmar Porque luego os rearman cambiados Como a Trolli Que mira Está... Diferente Entonces cada vez que morimos Nos implantan algo nuevo Sí, nos ponen bello Como a Trolli Que ahora parece un macho pecho peludo Estoy depilado Pues entonces te estafaron Porque no te han puesto bello Oye, estoy perdidísimo ¿No te acuerdas de la sola espera? De... ¿Cuándo estás? Sí, por aquí Por aquí Y Anastasio Por aquí Por ahí Ah, no Por aquí No tiene la cara Estaba medio dormido ¿Cómo quieres que me acuerde? Por aquí Por aquí Yo creo que te hicieron muchas cosas Cuéntanos Estamos en tembado Regresa Por aquí no Ah, mira, aquí hay un botón rojo Y quieres ser más kawaii como yo Vale, ahí se activa Ahí se activa la seguridad Corre, corre, corre Tráeme de Raptor Corre, corre Sí, doctor Doctor Bueno, me voy Hasta luego ¿Quién ha hecho Trolli? Tu belleza empieza a ser útil Cuidado Cuidado con las abuelas Oh, no Los dientes de Trolli Los dientes de Trolli Esquívalos Eh, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Yo lo quiero Tráeme, dámelo No lo necesitas El mío, míralo Es este Es este, el mío Lo quiero No No Tío No, le han quitado el vello Ahora va a ser un calvo tóxico No sé ningún calvo tóxico Ahí ha vuelto Ahí ha vuelto Yo no quiero que me quiten el vello Esta puerta, no ¿Por dónde es? ¿Ahora por dónde? Esta, esta me da buenas No Por aquí Esta Por aquí, sí Por aquí, sí No Oye, pero que esta parte está destruida Los ácidos del dentrífico se encargan el suelo ¿Por qué pasamos? Creo que no has dicho dentrífico ni una vez bien ¿Cómo es? Dentrífico ¿Den qué? Dentrífico Yo es que tengo muchos problemas para las palabras Por ejemplo, mira Federico No, Federico está bien dicho No, a ver, es que no me entiendes A ver, por ejemplo Cuando te digo Trolli, tráeme un helado del Federico ¿Ves? ¿El de aquí? ¡Pero Teo! ¡Ah! Yo me voy ¡Pero que por ahí no! A ver, sois unos suicidas Que no os caigáis al ácido dentrífico Tenemos que buscar una salida ¡Ah! Espera, espera Soy experto en colarme por los sitios más angostos del mundo Aquí me pongo ¿Qué es eso? Me camuflo como planta Di fotosíntesis Di fotosíntesis Fotosíntesis ¿Dónde está? No tengo el móvil para hacerte una fotosíntesis ¡Eh! ¡Rato, ¿dónde has sido? ¡Rato! ¡Seguidme! ¡Qué sabio eres! Por los conductos de ventilación Nunca nos atrapará Sí, los conductos de ventilación ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eh, doctor! Mira Mis amigos te quieren hacer la cirugía Necesitamos entregar un paquete de Amazon Para que nos deje pasar ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está el paquete? Yo también soy de correos ¿Has visto que se ve un paquetón que me traigo? ¿Te lo pongo aquí? Vale, ya está Entregado Yo no veo ningún paquetón El tuyo te lo dejo guardado en casa Vale, ya habéis entregado todos los paquetes Hemos entregado los paquetes de Amazon Muy bien, muy bien Ya está No, ahora no se han levantado el suelo elevadizo ¡Sí! ¡Hasta pasado! Que nos han elevado el suelo Nos han elevado el suelo ¡Melo mal! Al final no hacía falta ser guapos Bastaba con ser majos Para que nos ha dejado de dejar sin salir ¡Más casamos! No, es que vay conmigo Vay conmigo Es lo que pasa Pues ve delante, ve delante, ve delante Yo soy cliente ¡Deja! ¡Actor! Deja pasar al cliente Al cliente ¡Deja dejar al guapo, al guapo! ¿Dónde, eh? Algo me dice que hay que ir por los conductos Por la ventilación otra vez ¿Otra vez? ¿Aquí me puedo ventilar? Porque estamos en los conductos de ventilación ¡No, no! Que apestas a todo ¡Oh, espera, espera! ¡Ah! Perdón Me lo has comido todo Perdón Me lo has comido todo Me lo has comido todo ¡No! ¡Ah! ¡No están cerrados con bioseguridad! ¡Por tu culpa! Solo se abre a los guapos Mira Ya verás como a mí se me abre Dice que elijamos la puerta correcta A ver, a ver, a ver Es guapo Pero que no es la puerta correcta Es que yo soy guapo Y se me abre Mira ¡Peloteo! ¡Peloteo! ¡Te lo dije! ¡Qué asco! Que lo dice este buen hombre ¡Qué asco! ¡Kawai! Que también es kawaii Porque se ha operado Dice que tienes que elegir la puerta correcta Es el doctor kawaii Vale, te toca elegir, raptor ¿Confías en mi intuición? ¿Por donde él vaya no es? A ver ¡A la derecha! Vale Pues yo digo ¡No! ¡A la izquierda! ¡Au! ¡Que no podéis pasar por ninguna puerta ¡Que soy muy feo! ¡Uy! ¡Discúlpeme, señor preciosura guaposidad hermosa kawaii! ¡Abranos usted la puerta! ¡Gracias, gracias! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Soy severísimo Sí, sí, sí Es severísimamente Editar A ver, elige bien la puerta tú, trolino A ver si que quieres Elijo, elijo yo, elijo yo Elige, elige sabiamente Elijo sabiamente Esta ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Qué pedo? ¿Si queda? Porque soy kawaii Vale, y ahora que hay que esquivar los cuadrados de dentrífico, ¿no? Es chido De dentrífico ¿Qué? Dentrífico Ah, que esto es dentrífico Lo que lo han dicho desde el principio Eso es bueno, ¿no? ¡Noooo! Yo creo que... 9 de cada 10 dentistas no recomiendan este dentrífico, ¿eh? 9 de cada 10 dentistas Yo creo que 10 de 10 Y aquí está inundada la sala de sangre Aquí es donde te operaron, troli ¡Aaah! Pero si no hay ninguna silla para operarme ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Me cago al doctor Belmaio! ¡No lo había visto! ¡Aaah! ¡Toto no asqueroso! ¡Aaah! ¡Está en su boca sucia! ¡Que yo ya soy kawaii! ¡Déjame! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡Así tengo los dientes yo, amarillos! ¡Claro! ¡Cómo no lo vimos! ¡Tenéis que blanquear! ¡Tenéis que blanquear los dientes y otra cosa! Bueno, al menos aquí está mejor que ahí en la sangre de troli Que está ácida por tanto vinagre que tiene en las venas ¡Que no es mi sangre! ¡Que yo no tengo tanta sangre! ¡Cuidado, chico! ¡Estamos en el aparato digestivo! ¡Cuidado que no nos dijera! ¡Yo que no os digeste! ¡Claro que no os digesta! ¡Este es muy mecánico! ¡Claro que el estómago se mueve, se abre y se cierra para que sus alimentos se descompongan! ¡Ya! ¡Yo no sabía que todo esto teníamos dentro de nosotros! ¡Y luego rehacernos! ¿Quieres hacernos para rearmarnos siendo diferentes como trolino? ¡Pues es que debería ir de operaros! ¡Pues por qué! ¡Mira, mira, mira lo que come el doctor! ¡Si te soy sincero, he estado pensando en operarme el pecho! ¡Para si te lo es más grande! ¡Claro, porque tengo muy plano! ¿No crees, trolino? ¿Debería operarme el pecho? ¡Pues no! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vas a parecer una mujer! ¡Pues tú pareces una mujer con tu cara! ¡Pero estoy muy bella, ¿vale? ¡Canta, canta, canta! ¡Yolero, jiju, jiju! ¡Yolero, jiju, jiju! ¡Yolero, jiju! ¡Abelito, dime tú! ¡Que sonidas son las que hay! ¡Vete a trolino, jolero, jolero! ¡Eh, eh, eh! ¡La salida! ¡Podemos subir apoyándonos en las costillas! ¡Pero, pero es... ¡Que asco! ¡Es columna vertebral, no es costilla! ¡Es columna vertebral! ¡Tanto, no es una medicina! ¡Y de ahí salen las costillas, idiote! ¡Eh, el recto! ¡El recto llega al acostácido! ¡Eh, que esto fue la caca! ¡Estamos en el... ¡Que hay mojones! ¡Un mojón! ¡Que me tome el mojón! ¡Cuidado, no! ¡Esquiva el mojón! ¡Es demasiado guapo para tocarlo! Esquiva los mojones de la Anostasio Y salimos del doctor sin ser digerido Nos ha cagao, nos ha hecho caca Mira, hemos salido por los de sandwich, ya estamos fuera Mira Volvemos a casa Me quiero dar una ducha Lo siento, pero tú ya no estás hecho para esta vida Eres demasiado hermoso, fuera, te echamos de casa Gracias, me voy, me voy Me voy a darme una ducha Y los demás dan like, favoritos Y guau, guau, guau Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!